Atención médico del hospital Francisco y Casa Bustamante. De la ciudad de Guayaquil, dio positivo al COVID-19. A pesar de ello lo obligaron a seguir trabajando. Ahora ninguna autoridad le brinda ayuda. Aquí el video punto no olvides de suscribirte para estar alerta a las nuevas noticias. Muchas gracias. A mi mujer y a mis hijos, por favor, ayúdeme. Ayúdeme que mi jefe superior, mi jefe, el jefe de la misión de nosotros, viendo que estamos positivos, nos siga diciendo que sigamos trabajando. Eso no puede ser. Gracias a Dios, a mi otro jefe, Jonathan Moreira, yo le avisé, él me dijo, Marco, anda, descansa dos semanas. Y si sí sigue mal, llámame para que nuevamente a ver qué hago por ti. Eso es todo lo que tengo que hacer. Yo ahorita me siento indignado, con ganas de llorar, desesperado. No sé a quién acudir. Hoy día que nos hicimos hacer con el abogado Raúl Noel, toda la doctora se admiró de ver que hemos estado trabajando con esta enfermedad que nos dicen hoy día justamente desde el jefe, nos dicen que tenemos positivo. Gracias, compañero. No puedo más hablar porque me siento indignado. Gracias.